La Plaza de la Constitución se colmó de personas en una actividad que organizó el Partido Patriota para presentar al exministro de Comunicaciones Alejandro Zinibaldi como su precandidato presidencial. En algunas calles cercanas al lugar del evento, fueron parqueados decenas de buses con los que se trasladó a personas de diversos lugares del país para la fiesta del Partido Oficialista que contó con la presencia, además de diputados, alcaldes de esa agrupación política y partidarios. La secretaria general del partido, Roxana Valdetti, se tomó unos minutos extra para hablar sobre los triunfos de la actual gestión, lo que generó algunas críticas en redes sociales. En su turno a la palabra, Zinibaldi aseguró que será el presidente de los humildes y dedicó un espacio para criticar a sus opositores. Yo soy el que dice la verdad, concluyó. El evento generó controversia entre los usuarios de las redes sociales debido a la congestión vial que provocó el acto, el supuesto uso de recursos públicos para realizar la actividad y la gran cantidad de basura que los partidarios dejaron en el lugar que la organización retiró después de la presentación.